bueno mis hermanos le enseñamos cuál es el truco para sacar estos martiguadores si no lo pueden aflojar si está muy duro para aflojar o que se pegan duro si lo ven le meten aquí en una pinza de presión el alicate de presión le dicen el hombre solo el alicate de presión la pinza de presión bueno cuál es el truco para aflojarlo le meten mucho aquí la pinza y una llave y le pela aquí después y se pegan demasiado duro cuál es el truco para aflojar eso bueno yo primero le doy unos golpes técnicos le meto un dado y le doy unos golpes aquí arriba duro para que la tuerca se pueda despegar más y si tiene óxido le puede echar agua agua para aflojar el óxido el agua es lo que afloja el óxido el agüita después echa el agüita y se le da unos golpes técnicos ahí para que la tuerca blande más a veces le doy unos golpes también aquí arriba sin maltratar la rosca aquí que no voy a agarrar el maltrato más que todo aquí con el dado unos golpes técnicos ahí bueno y cuál es el truco no le he echado agua ni nada y tampoco le he dado golpes bueno vamos a meterle de una vez aquí yo le agarro aquí esta copita que hace mucho le meten el alicate por aquí y no es la idea el alicate le meten un alicate por aquí de presión y se daña el amartiguador lo daña y siempre va a rebalar bueno ese no es la idea esto tope tan malo esto tope tuvo un tope este es el tope del amartiguador el tope para que el amartiguador no se rompa veis no sirve está roto le falta un pedazo lo ve le falta un pedazo más esto es muy necesario poner esto tope para que el amartiguador no se le rompa cuando agarre un hueco grande recibe el impacto de la goma esta bueno vamos a aflojarle entonces el amartiguador aquí arriba cuál es el truco búscate el palanquín le metemos aquí esta llave tubo como le dicen muchos dicen llave tubo quizás en otros países le dirán otro nombre pero aquí le llamamos la llave tubo bueno ahí la sostenemos ahí con cuidado y no se vaya a rayar la pintura ahí ahí tiene un golpe ya ese golpe que está aquí bueno eso tiene que tener mucho cuidado vamos a darle a aflojar ahí grabando es un poco difícil aquí los dos sostenerme la llave y yo le doy aquí a aflojar ve ahí aflojó de una vez lo ve así son para muchos carros la Renault Duttle también son complicados para aflojarlos y esta es la mejor idea para aflojarlos bueno se le puede dar la hora con rache más rápido dejar la llave pásame el rache ya ahí quiere decir que ya aflojó bueno ya ahí está dando vueltas por debajo completo ya ahí está dando vueltas por debajo completo ve ahí la amartiguadora está dando vueltas ya hay que sostenerlo ahí y le sigue le sigue dando ahí hay que sostener abajo la amartiguador o sostenerlo aquí arriba y darle con la llave con una llave de estría ¿qué hiciste la llave estría Fred? esta que está aquí ya le puede dar con esta llave y la puede sostener aquí con una pinza aquí arriba con el alicate de presión bueno ahí está saliendo ya veis sosténelo por debajo ahí lo sostiene por debajo y le damos aquí con la llavecita ahí no está dando vueltas pero le damos entonces con el rache para eso estamos sacando el amartiguador para cambiarle los topes eso porque el del otro lado está más roto todavía el tope sostenerlo levantado que va a quedar listo y ahí salió ya bueno y esto es la copela lo que llaman la copela aquí dicen la copela veis tiene muchos desajustes a veces porque está floja la tuerca esta a veces está floja tiene este desajuste y le causa ruido también bueno bueno hay veces que también tiene de gaste la la balinera abajo lleva una balinera lo que llaman patín en la balinera bueno bueno Gracias.